Tras tres victorias seguidas y que el Tenerife perdiese su primer partido de la temporada en mareo ayer al mediodía, el Avila saltaba al campo de Obao por la tarde con la posibilidad de que si ganaba se colocaría al líder de la categoría. Sin embargo, en este asalto al liderato los blanquezules fallaron, en un partido en el que contaron con el apoyo de más de un centenar de seguidores en las gradas del campo, pero donde el Coruso, con muy poco, les derrotó por 2-0. En el minuto 15 Centrón adelantaba a los gallegos con un tiro cruzado y en la segunda parte pasó hacia el 2-0, justo después de que Geni podía haber empatado minutos antes en la mejor ocasión blanquezules del partido. Hoy los discípulos de Chiqui de Padia se ejercitaron en Suárez Puerta con la vista puesta en el partido de Lorenza del domingo a las 12 del mediodía. Chiqui de Padia se mostraba animado después de la derrota de ayer, ya que siempre que llega un partido perdido se aprenden cosas para los posteriores. Las segundas opciones, sacamos alguna clave más, tenemos unas preparadas, pero hay alguna clave más que hizo el Coruso, de cómo jugar a las segundas jugadas y acentos y remates, y no te preocupes que eso queda en el librín nuestro. Sí, es verdad, ese hombre lo tiene muy bien preparado, y cómo jugar a las segundas, y cómo coger rechaces, y nosotros teníamos una idea, pero bueno, hay más, hay más puntos de vista, y él, viendo los resultados que está teniendo en casa, cómo no voy a coger cosas. La afición acompañó al equipo una vez más en un partido fuera de casa, lo cual fue agradecido por técnico y plantilla, ya que se fueron fastidiados por la derrota, pero también por el esfuerzo que hicieron los aficionados de perder el domingo en ir a verlos a vivo. Alrededor, por ahí, me da una rabia, porque el viaje de vuelta, fastidiado. Pasamos mal acostumbrados también, porque ganamos cuatro veces fuera de casa, ¿no? Y claro, no hay ningún equipo que haya ganado, creo, ¿no? Entonces, esa sensación de vuelta un poco, pues, felices y tal, se cuesta mucho, ¿eh? Pero, bueno, ponerte ahí arriba siempre es bonito, pero al final, siempre se acuerdan del último que haces, y lo importante es, al final, pues, estar bien situado, estar salvado, y a ver hasta dónde llegamos. Yo, de todas maneras, a la afición, luego, al final, pasó, ocurrió una cosa que hasta Emilio está sorprendido. Todos los aficionados fueron a sacarse fotos con los futbolistas, a aplaudirlos, una sorpresa súper agradable. Yo, la verdad, no lo esperaba. Siempre te quedas un poco, debutas, siempre te quedas un poco así, a ver que, con tanta gente allí, que tiene que hacer ahora 400 kilómetros o 500 de vuelta de noche, y me quedé, te lo digo de verdad, ¿eh? Coño, qué alegría. Pero, no, todo el mundo, que ir a Galicia parece que está al lado, pero, yo creo que es más cómodo ir a Madrid, e ir a Vigo, no sé cuánto habrán tardado el autobús, pero unas 6-7 horas, y, bueno, la gente estaba contenta porque, aunque se perdió, se sigue ahí, ¿no? Y eso es un... no hay palabras para describirlo. Abraham volvió a la titularidad ayer en detrimento de Miguel. El conjunto blanqueazul no hizo un buen partido, debido a la presión del rival y el estado del césped, que era engañoso, y las ridículas dimensiones del campo de Guao. A pesar de esto, el 14 blanqueazul sacaba hoy la lectura positiva de la jornada, porque los demás también pinchan. Claro, es que la gente... una cosa es tener euforia, ¿no? Que es lo que tenemos todos, los avilesinos sobre todo, y otra cosa es no ser realista y saber que puedes perder en cualquier campo, y un campo que puedes perder es ese. Otro era el guijuelo, que son campos muy complicados, y es más fácil ir a jugar a Tenerife que ir a jugar a esos campos. Ellos tuvieron mucha presión en el medio del campo, no dejaron jugar el... O sea, no se pudo combinar, no se pudo hacer gran cosa, pero aún así no creo que haya sido una derrota humillante, ni mucho menos. Creo que hemos dado la cara y... A pesar del segundo gol, yo creo que pudimos haber tenido alguna opción. Pero la gran noticia del partido de ayer fue el debut del anterior juez de 17 años, Álvaro Viña. Al que Chique de Paz le dio la oportunidad en los últimos 10 minutos. Porque es un llamamiento a la cantera. Es un chico que se esfuerza, que trabaja, que es disciplinado, que quiere aprender, que quiere mejorar, que está a plena disposición siempre para cualquier cosa que necesitemos de él, de entrenamientos. Y entonces, pues por ahí es un poquito el mensaje que hay que mandar a la cantera. Que la disposición tiene que ser máxima, que el primer equipo es el objetivo de todos. Y como tal objetivo lo que hay que hacer es luchar y pelear por él, como hace en este caso Álvaro, y ganar recompensa, evidentemente. Aquí siempre dije regalar y señuelos nada a nadie, en ningún momento. Y este chico se lo ha ganado. Lo que tiene que hacer ahora, esto tiene que servirle a él y a sus compañeros para ver que trabajando y esforzándose, cuando hay una puerta abierta, y en este caso las lesiones de los puntas que teníamos, está abierta y tiramos de ellos sin ningún miedo. El chaval aún hoy estaba en una nube, ya que vio cumplido su sueño de con solo 17 años debutar en segunda B. La verdad que muy bien, debutar con 17 años es un logro. Pero bueno, lo malo fue que perdió el equipo y habrá que seguir trabajando. Tanto desde el banquillo como cuando jugó el canterano vio un partido de Toma y Daka que pudo ganar cualquiera. Toma y Daka que pudo ganar cualquiera, hasta que llegaron ellos, metieron un gol y ya se les encaminó el partido. Y ahora seguirá trabajando para tener más oportunidades en el futuro. No, sí, hay que seguir trabajando y atirir para adelante. Y a ver si puedo tener otra oportunidad. Pues eso dependerá de la evolución de los flexionados. Jeffrey se integró hoy al grupo con buenas sensaciones. Boris se aprobó su gemelo y también está mejorando. Naya sigue su tratamiento y se espera que el miércoles pueda entrenar más duro. Ito va evolucionando bien. Emilio inicia su segunda semana de trabajo con el grupo. ¿Os parece que Boris, Naya e Ito pueden ser recuperables para el domingo? Aunque habrá que esperar el transcurso de la semana, ya que el míster no va a arriesgar la salud de sus futbolistas.